Estamos presentes en la Asamblea General de la OEA en Lima, Perú, para hacer escuchar la voz de la ciudadanía. Los lobbies radicales de izquierda quieren imponer una agenda de género y de aborto, cercenando por completo la soberanía nacional de las Naciones de las Américas. La prioridad para las agencias y los funcionarios de la OEA no es aliviar las necesidades urgentes provocadas por la pandemia, sino promover una agenda profundamente ideologizada por el lobby LGTB. Más de 30.000 ciudadanos activos de toda Latinoamérica se sumaron a nuestra campaña de Citizen Go para rechazar la agenda ideológica que promueve la OEA. Se sumaron para rechazar el enfoque totalitario e ideologizado de la agenda que se está promoviendo en las resoluciones de este encuentro. Más de 30.000 ciudadanos activos de la OEA se sumaron para rechazar la agenda tancha de la industria. Más de 30.000 ciudadanos activos de la OEA se sumaron para rechazar la agenda ideológica que promueve la OEA a la parte de la obligación de la OEA. Gracias por ver el video.